Música Recién empiezo a comprender que te he llevado en mí Desde que supe distinguir entre amor y mujer Desde que supe valorar entre mis bolas de jugar y un beso Y al cabo de tanto besar a otras te encuentro Comparto el centro de mi juventud con el final de tu niña Son dos etapas que al azar se unieron para perdonar al tiempo Enséñame mujer del hechicero navegar la senda que me lleva hasta tu cuerpo Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel Que nuestro amor pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Cuando tenga la noche entre mis brazos Y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó Suspirarás desde el primer abrazo Música 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 Música